Tú sabes que lo que es activo aquí en la calle, aquí, tú sabes, los suaves, la vaina, los muchachos activándose aquí para la noche, para salir a buscar a la diablona, tú sabes, en Francia ya. No, tú sabes, tenemos que ir aquí. No, no es lo que es que no, tú sabes, mi viejito, borra eso, borra eso. Lo que tú dices, para un mundo. Digo, 24 a 7, por ley, tú no sabes qué es lo que es el alcalde, el alcalde. El alcalde, el que tiene todos los flows, todas las vainas. Vamos a ver, ya. No, tú sabes, el corrillo manso, ese líquido va a ser un sicario definitivo con todo, sin gripe. Ya, es el bimbing bolo, el que manga todos los culos grandes aquí, tú sabes, ya, tío, 100% tío. Ya, sigo mangando la cabulla en los callejones, en los patios, en los montes, donde quiera. Y cerro cadilla. Ya, aquí está el sicario. Lo que más gusta, pero se está poniendo atrás con las mujeres, ya te sabes. Pílele. Ya. Que lo que tú dices. Aquí estamos postajes, los más ranqueados, pero está echados, no sé qué es lo que pasa con él. Soy la avenida del oeste. Dime, ñembo, ¿qué es lo que tú dices? Ñembo, ¿qué es lo que tú dices, ñembo? El son activos. Esperando la cabulla, que se aparegan ahorita, para, ya tú sabes, los pesos. Es lo que tú dices. Esperando la cabulla, para matarla. Esperando la cabulla, para matarla, y no es con pistola, es para matarla con un lazo de salón y para allá. Y, ¿tú sabes, Francia? Oye, ¿tú sabes, Francia? Oye, ¿tú sabes, Francia? Oye, ¿tú sabes, Francia? Oye, ¿tú sabes, te vas a dar la vaina? ¿Tú sabes? No me acuerdo de qué hay. Yo creo que este coro está durísimo, no le paria nada, son muy bacanos todos. Ya. Hola. Hola. Hola.